Por último entrenador, con respecto a lo que es el plantel, se han visto muy buenas figuras con las cuales no contaban, podemos nombrar, yo sé que no le gusta nombrar a jugadores específicos muchas veces, pero sí podemos hacer mención de Droguet que ha sido un buen aporte al equipo y que no se había visto en las primeras fechas por razones obvias, es un jugador que le ha ayudado bastante al equipo, ¿podemos hablar acerca de eso? Sí, la verdad que a mí no me gusta mucho hablar de destacar a alguien por sobre los demás, yo creo que acá lo importante es que el equipo y el grupo está muy compenetrado de lo que estamos realizando, tenemos cubiertas yo diría todas las líneas, Jaime es un jugador que tiene mucho futuro, pero es un jugador que está recién comenzando, él terminó hace muy poco, la etapa juvenil, va a cumplir recién 21 años, de manera que es un jugador que tiene mucho camino que recorrer y creo que está haciendo bien las cosas, así como lo está haciendo Angelo, que también ha sido un jugador destacado dentro del funcionamiento, el hecho de también tener a Javier Lemarí, por ejemplo, que es un jugador que está haciendo su primera arma en el fútbol profesional, en el caso de Leo Ruiz, en fin, tenemos yo creo un plantel bastante joven, que va, creo yo, bien encaminado, o siendo bien encaminado por la gente de más experiencia, Mauricio Segovia, Marcelo Lucero, Jorge Aguilar, Jaime Barrientos, en fin, son jugadores que tienen a Alejandro Figueroa, que son jugadores con ya cierto grado de experiencia, que están llevando de buena forma el aspecto que es importante dentro de un grupo y dentro de un equipo, el grado de experiencia, así que yo creo que ha habido un buen complemento y esperemos que todos los jóvenes puedan ir abriéndose camino como lo ha hecho hasta ahora prácticamente todos los que están incluidos en el plantel y hablo de todo, Pablo Meneses, Sergio Conejero, Rodrigo Cáscamo, Ángelo Lefeán, en fin, todos los jugadores, Camilo Arregada, que son jugadores que también tienen deseos de poder hacerse un camino en esto del fútbol profesional y esperemos que eso lo podamos coronar de buena forma a final de año, que es lo que en el fondo estamos buscando.